Y nos trasladamos a la ciudad imperial. El gobierno regional inauguró obras de mejoramiento en el estadio del Parque Zonal Cusco. Dicho local deportivo contará próximamente con una moderna infraestructura que incluye una pista atlética y nuevas tribunas. Veamos. Para los escolares, para los deportistas y que le den buen uso. Con una inversión de más de 8 millones de soles se concretó el proyecto de mejoramiento del estadio del Parque Zonal de Huanchac. Que ahora cuenta con modernas instalaciones destinadas a las disciplinas como el atletismo, judo, tenis de mesa y fútbol. Los puentes en la Avenida de la Cultura, el Bypass, que son obras del gobierno regional y que también se entregan por encargo a los municipios. De suerte tal que me siento muy contento de haber entregado esta obra el día de hoy. Funda, junto con la prensa especializada en el deporte, puedan encumbrar a estos muchachos. En la parte externa, el complejo presenta una tribuna que alberga a 2.350 espectadores. Una pista sintética de atletismo de 8 carriles, medias lunas de norte y sur, pozos de salto en occidente, mayo olímpica y un cerco perimétrico. Hemos hecho la malla olímpica, el cerco exterior y también se han adquirido implementos deportivos para la práctica del deporte. Con esta infraestructura deportiva, cuya administración ha sido transferida al Instituto Nacional del Deporte, la autoridad pretende mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y culturales, nacionales e internacionales, donde nuestros atletas, que ya han representado a nuestro país en torneos internacionales, continúen su entrenamiento para competencias posteriores. La autoridad pretende mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas,